Mi nombre es Alejandro Moreno, soy profesor de Ciencia Política en el ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México, en la Ciudad de México. ¿Qué es un estudio que realizó el Instituto Electoral del IEPCO de Oaxaca para adentrarnos a la cultura política democrática de la población oaxaqueña, pero no solamente considerando al Estado en su totalidad, sino haciendo una comparación entre los dos sistemas que rigen el sistema de partidos, por un lado, en donde podemos de manera general decir que refleja al resto del país, y al otro, denominado comúnmente usos y costumbres, o el nombre formal de sistemas normativos internos, en donde rigen una serie de reglas diferentes. Y creo que aquí la pregunta, la inquietud principal es, ¿qué tan diferentes son en su cultura política? ¿Qué tanto se vive la participación democrática? ¿Cuáles son las demandas, las expectativas, los valores de igualdad política, la confianza en las instituciones, en los gobernantes? Y bueno, el estudio, si me permite adelantar, pues efectivamente nos da un reflejo de lo que ambos sistemas representan. Creo que una de las grandes conclusiones, así digamos preliminares, es que, contrariamente a las expectativas de las teorías de modernización que guiaron por mucho tiempo y que han guiado los estudios de cultura política, en las que sociedades más urbanas, más escolarizadas, más industrializadas, o incluso postindustrializadas, son un mejor suelo para el florecimiento de las instituciones y prácticas democráticas, pues aquí creo que se desmiente o se rompe mucho de esa expectativa, porque tenemos unos sistemas normativos internos donde efectivamente hay un contexto rural, de menos escolaridad, apegados a modos de producción, muchos de ellos agrícolas, y donde parece que hay efectivamente una vitalidad democrática muy importante. Entonces, solo para adelantar uno de los grandes hallazgos. Hay muchas diferencias, muchas diferencias entre ambos. Una de ellas es que, efectivamente, dado que hay formas distintas de participación en sistemas normativos internos, encontramos pues una comunidad involucrada en sus asambleas que resuelve diferencias problemáticas a través de sus asambleas y que contrasta con los otros sistemas en donde, pues quizás los mecanismos de decisión son diferentes. Parece que no tanto por el, por, quizás por aprendizaje reciente, sino por una tradición que viene de mucho tiempo, pues en sistemas normativos internos estamos viendo cómo se vive una democracia, quizás incluso sin llamarle democracia. Hay, por supuesto, enormes diferencias entre las dos en algunos casos que vemos, y no solo entre las dos, sino entre cómo se vive la democracia a nivel local, comunitario, municipal, en donde casi cualquier pregunta que hagamos, la democracia se valora más, se está más satisfecho con la democracia, se confía más en el gobierno, en los liderazgos, en las instituciones a nivel local, municipal, que a nivel estatal y mucho más que a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Que hay una desconfianza en lo nacional y en lo externo. No necesariamente, quiere decir que se está viviendo más de cerca, con mayor intensidad, pues las prácticas democráticas y las expectativas democráticas en la comunidad. Yo creo que hay, a ver, uno de los que más destaca de los hallazgos es que aparentemente con todos estos rasgos de participación y de igualdad política, de concepto de democracia como derechos y libertades, el apoyo a la democracia como tal no parece tan alto. Tenemos poquito menos de la mitad de la población a nivel estatal que, por encima de otras respuestas, te dice la democracia es preferible a cualquier otro sistema de gobierno. En contraste, aquellos que prefieren otra forma de gobierno o que son indiferentes, parece que son bastante numerosos, por lo menos un tercio de los oaxaqueños se muestra indiferente hacia el sistema político. ¿Quiere decir esto que son antidemocráticos o que no valoran bien la democracia? No necesariamente, yo creo que son respuestas que te están reflejando que no todo lo que es gobierno o democracia está cumpliendo con las expectativas. Si vemos otro tipo de respuestas, creo que hay indicios de una cultura política democrática. Cuando dices o le pones este tipo de exigencias a la democracia, pues lo que estamos viendo es que aquí, en el Estado, en Oaxaca y en los distintos municipios, hay el surgimiento también, como lo hay en otros países, de una ciudadanía cada vez más exigente, más demandante y más crítica de los procesos políticos, incluida la democracia misma. Algunas, creo que hay algunas diferencias, pero en general creo que hay un factor común y creo que es importante para la historia de la encuesta en el Estado y es que hay una amplia aceptación del sentido político igualitario de género, de que la mujer debe participar en política, de que no está mal que la mujer participe en política. Lo digo porque quizás estereotípicamente podríamos pensar que en usos y costumbres no es así, pero incluso en sistemas normativos internos encontramos una amplia aceptación de la integración de la mujer a la vida política y del liderazgo político. Pero también encontramos minorías que, como decía hace rato, son bastante intensas. Seguimos viendo que puede haber presión social y que finalmente pudieran de alguna forma obstaculizar el desarrollo pleno de la mujer en la política. política, pero desde el punto de vista valorativo lo que la encuesta nos da es que hay una amplia aceptación. Hay una pregunta que se repite de la encuesta mundial de valores que es si está de acuerdo en ese acuerdo en que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres y es una pregunta que a nivel internacional se correlaciona con el porcentaje de mujeres en los parlamentos y en los congresos. Y me llama mucho la atención que en Oaxaca el rechazo a esa idea es muy alto, es decir, no se está de acuerdo en que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres. Una señal de igualdad política, por lo menos en las percepciones, que ya será para otros evaluar y juzgar si se está reflejando en la realidad política institucional. Yo creo que los usos son múltiples. Empezando, yo creo que el más básico es saber el uso inmediato para que cualquier ciudadano, periodista, profesor, alumno que tenga curiosidad o que esté tratando de trabajar, de hacer artículos, tesis, investigaciones, pues obviamente se puede asomar a estos datos. Es un, digamos, cofre con un tesoro de información adentro muy importante. Por supuesto, lo que ofrece este diseño e investigación es comparar los sistemas de partidos, los municipios, las poblaciones que viven en sistemas de partidos con las de sistemas de usos y costumbres. Pero pues hay mucho más. Se mencionaba, por ejemplo, la importancia de desagregar cómo piensan y qué valoran los hombres vis a vis las mujeres. En algunos casos quiero pensar que habrá diferencias importantes, en otros no, lo cual nos habla ya de la normalidad, de esa, de esa expectativa hacia la, de la, de la, de la política. Diferencias generacionales, en donde efectivamente hay una expectativa de esta generación llamada millenial, de si son pasivos, no participativos, que a pesar de su interconectividad a internet, pues ven la política de una manera. Yo creo que se puede perfectamente ver bien el caso en Oaxaca y en ambos, en ambos sistemas. Por supuesto, en sistemas normativos, pues la oferta de internet va a ser menor y creo que la interconectividad también va a ser menor, pero habrá quienes estén efectivamente interconectados. Y por supuesto, creo que hay un factor muy importante que también mencioné hace un rato, que es la diversidad étnica, lingüística, de grupos originarios, ¿no?, que nos permiten también entender sus valores, expectativas y conceptos de lo que es la democracia, pero también las instituciones en específico. A mí me gustaría meter un sesgo personal. Yo creo que hay muchos retos de construcción institucional, de mejoramiento de gobiernos, de hacerlos más transparentes, más efectivos, de resolver problemas como inseguridad, desempleo. Pero creo que el reto que nos plantea esta encuesta inmediato que está frente a nosotros es el reto de conocernos mejor y que al momento de conocernos, de vernos en el espejo, pues no tengamos, digamos, resentimiento de lo que vemos. Eso es lo que finalmente somos. El estudio está tratando de retratar a una sociedad como es o como aspira a ser. Algunas de las respuestas pueden ser una aspiración. Estamos midiendo valores políticos en muchos sentidos. Entonces, por ejemplo, la igualdad de género se acepta ampliamente, pero hay que ver si efectivamente se traduce a una realidad política institucional. Por lo pronto, desde el punto de vista de la sociedad, pues se acepta esa igualdad política de género. ¿Cómo la hace realidad? ¿Qué otro tipo de problemáticas en términos de la heterogeneidad lingüística o de tradiciones o de incluso modelos de nación? La encuesta nos pregunta, o más bien le pregunta a los oaxaqueños, ¿qué tipo de desarrollo es el que ven con mejores ojos? Hay proyectos, vamos a decir, quizás del corte globalizador, de mirar hacia afuera, de traer tecnologías, infraestructura o modelos de confirmación de la identidad nacional, perdón, local. Vemos un arraigo fuerte hacia la comunidad también. Y ese tipo de preguntas que tiene la encuesta sobre modelos de política pública, pues creo que son efectivamente un gran insumo para los tomadores de decisiones y los gobiernos.